En general, ahora se cumplen 30 años del derrumbe del Muro de Berlín, es decir, del fin de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría no había conflictos más que un solo conflicto. El bloque capitalista contra el bloque comunista. Al que quiso plantear un conflicto distinto de eso, se lo aplastó, por ejemplo, Galtieri y las Malvinas. Terminó la Guerra Fría y aparecieron todos los conflictos dentro de cada bloque. Las polarizaciones eliminan los conflictos que hay dentro de cada protagonista de la polarización. Vamos a ir a una escuela ahora micro, muy micro, el kirchnerismo. Mientras competía con Macri en paridad de condiciones, había una gran disciplina. Lo que parece estar pasando ahora es que dan por ganada la elección y da la impresión de que ya le ganaron a Macri. Y esa distensión empieza a plantear conflictos internos que son muy bienvenidos. Porque lo que está pasando en estas horas es que se corre el velo del marketing y aparece una discusión real dentro del kirchnerismo. Que está protagonizada, como decías María, por distintos referentes que rodean a Cristina, pero sobre todo por Cristina. Cristina Kirchner este fin de semana dijo cosas muy importantes. Dijo, hay que terminar con cualquier esbozo de neoliberalismo. Hay que discutir los precios de las tarifas de servicios públicos y nombró a dos empresas, Adenoria y Edesur. La inflación es producto de la concentración de mercado y de la ganancia de las empresas. Es todo un planteo económico que disiente, difiere del de Alberto Fernández, que nos dice que hay que ir a un acuerdo con el fondo. Aclaremos que cualquier acuerdo con el fondo termina en un ajuste neoliberal. Confraterniza con los medios de comunicación. Cristina dijo que no hay que pedirle cuentas a Macri, sino a quienes lo crearon, que fueron los medios. Y además, se lleva bien y le da garantías, por lo menos retóricas, a los fondos de inversión y a los grandes bancos. Son dos mundos distintos. Por ahora esos dos mundos no difieren, la diferencia no hace, no tiene ningún efecto político, porque están pidiendo el voto para sacar a Macri. Ahora, puede ser que ellos se lleven bien o mal en lo personal. Fernández dice, nunca más me van a hacer pelear con Cristina. Es un tema biográfico de ellos dos. Hay también un conflicto político. Mansur dijo, bueno, va a ser el nuevo, ya está el nuevo jefe del peronismo, que es Fernández, no Cristina. Es una disputa por liderazgo. Pero por detrás de todo esto hay otro problema. Ellos están pidiendo el voto. Por ahora lo piden, como decíamos recién, solo para sacar a Macri. Supongamos que logran sacar a Macri. Van a tener que empezar a hacer otras cosas, además de sacar a Macri. ¿Qué van a hacer? ¿Las cosas que dice Cristina o las cosas que dice Fernández? ¿Qué legitimidad van a tener? ¿Qué obediencia van a tener? ¿Qué consenso van a tener para una u otra cosa? Porque son dos mundos distintos. Probablemente Macri ya vivió este problema. Sus dramas empezaron en octubre del 17, cuando le ganó a Cristina y empezó a hacer cosas que no estaban en el contrato. Aquí puede pasar lo mismo porque nos están invitando a firmar dos contratos distintos con la misma empresa. Uy, todas preguntas sin respuesta, ¿no? Dejó picando. Algunas ya se empiezan a ver, digamos, de estas disputas, no solamente en cuanto a declaraciones, sino por ejemplo con Grabois en la calle. Bueno, ese es otro problema, ¿no es cierto? Yo creo que hay una movilización en la calle de una cantidad de gente que ve venir que va a haber un ajuste. Y que saben que, como ellos dependen extraordinariamente del presupuesto público, sobre todo los movimientos sociales, el ajuste puede ser sobre ellos. Entonces le están avisando, no a Macri, a Fernández. Y le están diciendo a Fernández lo que le dijo Diosdado Cabello. Ojo que no te votamos a vos. Estamos votando a Cristina. Por eso digo, es una expresión en la calle de lo que vos planteabas. Horacio Verbisky, que explica, expresa muy bien la posición kirchnerista, le dijo a Jorge Fontevecchia, si hubiera ido Alberto solo, hubiera sacado los votos de Randazzo, 5%. Esto es lo que cree el kirchnerismo. Entonces, la disputa es, no solamente qué programa estamos votando para hacer qué, sino de quién son los votos para hacer eso. Ahora, ¿esto se dirimiría en el poder? El problema que veo yo es que si aparece Fernández y empieza a hacer las cosas que dice que hay que hacer, una gran cantidad de gente que cree haber votado a Cristina para hacer las cosas que dice Cristina, le van a decir, nosotros no te votamos para eso. Y no solo la gente, diputados pueden aparecer que digan, yo no te voté para eso. Es que justamente en esa línea que decía María recién, no es un suicidio político de ellos, si no se ponen de acuerdo, tienen un largo tiempo, supongamos que ganan, vienen con un largo tiempo, de agosto a diciembre, para pensar cómo solucionar esta interna, si le queremos decir de alguna manera. Aún así, va a implosionar. Hoy ya implosionó. Si vos lees lo que dice Cristina Kirchner el sábado en La Matanza, con lo que viene diciendo Alberto Fernández. Es totalmente contradictorio. Son dos mundos, te están pidiendo el voto para dos programas distintos. Ahora, vos dijiste algo que a mí me gustaría apuntar una cosa. Vos dijiste de agosto hasta diciembre. Yo no sé si tienen tiempo hasta diciembre, Alberto Fernández. Alberto Fernández va a tener que decir qué piensa hacer y con quién lo piensa hacer el 28 de octubre de la mañana. Lamentablemente no va a tener el margen que la realidad, la política y la economía le da a otros presidentes que dicen, bueno, ahora me empiezo, gané y empiezo a armar el equipo. No, 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 esto te hará un ritmo de deterioro que lo va a obligar a definirse mucho antes. Y después vendrán otras definiciones. Tenemos que hacer una pausa.